7, 3 minutos de la mañana, hora de Venezuela, vamos a comenzar nuestras entrevistas y lo haremos en el tema energético, que todo venezolano debe dominar y además este espacio que se ve en toda la región americana también a todos nos interesa, seamos o no productores. Me voy a basar en algunas referencias de una nota de Reuters que dice que Citgo mantiene suspendidas las importaciones de petróleo venezolano desde 2019 por las sanciones de Washington a su matriz PDVSA. Sin embargo, con las negociaciones iniciadas en marzo entre altos funcionarios estadounidenses y la administración de Maduro, las sanciones que han afectado la producción y las exportaciones del país se han aliviado. Bueno, ¿hasta qué punto se han aliviado? Y en ese alivio que describe esta nota periodística, ¿qué se ha podido adelantar en los intereses comunes entre ambas naciones? Para este análisis, que va mucho más allá en otros temas, vamos a conversar ahora vía Zoom con Carlos Mendoza Potelá, quien se encuentra en Caracas, es economista, investigador petrolero, profesor de la Universidad Central de Venezuela, ex embajador de Venezuela en Rusia y Arabia Saudita. Profesor Mendoza Potelá, buenos días. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien, en primer lugar, ¿qué tan cierto, según lo que usted conoce, es que Citgo esté dispuesta a reanudar importación de petróleo si Estados Unidos lo aprueba? Precisamente ahí es donde está la contradicción. El problema tiene dos maneras de enfocar. Una, primero, que todos estamos de acuerdo en que haya conversaciones entre los sectores que promueven, que han promovido las sanciones venezolanas para provocar, las sanciones norteamericanas contra Venezuela, para provocar un cambio político en el país. Desde luego, eso fue un evento político. Hoy en día se está buscando otra manera de verlo. Pero de allí a que pueda haber una relación entre el gobierno venezolano, suministrándole petróleo, a otros venezolanos que se sienten otro gobierno. Precisamente ahí hay un problema jurídico de soberanía muy grande que no se puede resolver obviando la circunstancia de que no son dos gobiernos. La única manera de que Venezuela suministre petróleo a Citgo es que sea... Venezuela puede venderle a los Estados Unidos a todas las refinerías del Golfo de México. Por cierto, fueron construidas para refinar petróleo venezolano. Pero precisamente a Citgo hay un problema de soberanía y de juridicidad que haría imposible que Venezuela le venda petróleo a Venezuela en una instalación que está tomada contra la autoridad vigente actualmente. Yo no estoy haciendo una evaluación de quién tiene la razón en el conflicto político ni nada por el estilo, aunque claro, desde luego que no estoy de acuerdo con que un gobierno que mantiene sancionado a Venezuela tenga a unos venezolanos importando petróleo venezolano. Mira, es un poco contradictorio, es totalmente antigurídico. Independientemente de que hayan negociaciones con el gobierno venezolano y con el sector político que controla Citgo actualmente. Esas son dos cosas distintas, pero materializar eso en este momento en una exportación de petróleo venezolano a Citgo es un absurdo jurídico contradictorio con las normas constitucionales y legales actuales. Qué interesante, qué interesante, profesor, su enfoque. Ahora, me gustaría saber, o creo que nos gustaría saber a quienes están siguiendo este programa además por radio y por televisión en vivo en Venezuela y en América, cuál es el estatus conceptual, el estatus institucional que hoy tiene Citgo y cuál es su salud financiera, su salud operativa. Bueno, mira, Citgo es absoluta propiedad de Venezuela en tres refinerías. Citgo es el recibo pírrico del programa de la internacionalización en el cual se adquirieron 17 refinerías en el exterior que en el 2005 todavía nos quedaban 11 de esas 17 refinerías y Citgo tenía 5, hoy tiene 3. Todas esas refinerías murieron por inviabilidad. Citgo se mantuvo sobre todo porque Venezuela asume el costo de enviarle petróleo a descuento en vez de venderlo a otra fuente, a dos y tres con esos descuentos y esos descuentos producían unos resultados planos, unos resultados, bueno, con actividades de decenas de miles de millones de dólares, los resultados eran 300 millones, 200 millones, como es actualmente, pero de esos 200 millones eran financiados por el descuento que Venezuela le hacía al petróleo que enviaba a Citgo y Citgo trabajaba con petróleo importado porque es una capacidad superior a la capacidad de exportación de Venezuela. Esas 17 refinerías, que por cierto en 2005 se programaron que iban a convertirse en 22 en el 2030, todas estaban basadas en el fracaso, en los proyectos fracasados desde 1983 de que íbamos a llegar a 5, 6 y 7 millones de barriles diarios. Yo he dicho eso muchas veces y lo he llamado planificación de pajaritos preñados. A casi nadie le gusta esa observación, pero eso ha sido un proyecto, uno de los proyectos o el proyecto más ruinoso que ha tenido Venezuela en su planificación. Durante todos estos años se han planificado que vamos a producir 6 millones. Bueno, en los últimos años solo se planifica que vamos a producir 2. Y ya ustedes ven los resultados de este año que no hemos podido levantar de 700.000 barriles diarios anunciando permanentemente que ya se alcanzaron un millón, que se alcanzó un millón y que a finales de año vamos a estar en 2 millones. Sí, es posible que se haya alcanzado un millón como el 23 de diciembre del año pasado y ya recientemente parece que un día se alcanzó un millón, pero el promedio sigue estando en 700.000. Entonces, en todas esas circunstancias conspiran contra Citgo. Citgo además está en una circunstancia de casi pérdida para Venezuela porque está protegida por el gobierno de los Estados Unidos frente a las demandas de cobro contra la República que se hacen, que se pretenden hacer liquidando a Citgo para cobrarse 1.000 millones o 1.500 millones de dólares de deuda cuando, bueno, si esto vale 4.000 o 3.000 millones después de haber valido 15.000 millones hace unos años y a veces se ha venido deteriorando la cotización del valor de Citgo. De todas maneras, es un activo muy grande que Venezuela tiene allí y que tiene que pelear. Sí. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, me escucho. Perfecto. Mire, profesor, le dejo este punto para la próxima parte o estos puntos. Fíjese, definitivamente la política influye en todo, incluso, bueno, en la actividad energética. Sabemos que en dos oportunidades, por lo menos, el gobierno de Biden ha enviado emisarios a conversar con Nicolás Maduro y su equipo en Miraflores. Se dice que la agenda incluye esencialmente el tema energético partiendo de la situación en Ucrania. También sabemos que se han flexibilizado las sanciones en cuanto a la permisividad para que empresas estadounidenses operen en el negocio petrolero en Venezuela. Quisiera que en la próxima parte abordara estos asuntos, sobre todo porque dicen los analistas que Nicolás Maduro, como ejecutivo nacional, tendría en sus manos una gran oportunidad si sabe hacer las cosas en medio del marco geopolítico que impone Ucrania. Me gustaría tocar ese tema al regreso. ¿Qué le parece? Bueno, cómo no. Muchas gracias. Bueno, volveremos con Carlos Mendoza Potelá, economista, investigador petrolero, profesor de la Universidad Central de Venezuela, fue embajador de Venezuela en Rusia y Arabia Saudita. Siete diecisiete minutos. Proseguimos con Carlos Mendoza Potelá, vía Zoom desde Caracas, Venezuela, economista, investigador petrolero, profesor de la Universidad Central de Venezuela, fue embajador de Venezuela en Rusia y Arabia Saudita. Bueno, repito el planteamiento de una manera más práctica. Si es cierto que a Venezuela se le abren oportunidades para comercializar su petróleo a raíz del escenario en Ucrania, ¿en qué condiciones está nuestra industria para hacer provecho de esos escenarios? Bueno, si la pregunta es esa, las condiciones son muy malas, porque si se ha intentado desde hace dos años llegar a un millón y anunciar que a finales de año, de cada año hemos anunciado que vamos a llegar a dos millones, y seguimos estando en setecientos mil vaciles diarios, estamos en muy malas circunstancias. Claro, gran parte de las circunstancias malas la está determinando el bloqueo. Si se levanta el bloqueo es factible que aumente nuestro nivel de producción, pero no milagrosamente. Fíjense ustedes que no es tan milagrosamente que Arabia Saudita, a pesar de que está dispuesta a suplir lo que tiene que suplir, no puede ofrecer que va a aumentar su producción en trescientos mil vaciles diarios mañana, porque es una cosa que hay que abrir pozos, que hay que reparar pozos, que en cualquier parte del mundo, aúden que tuviéramos las mejores condiciones. Venezuela tiene veinticinco mil pozos en capacidad de producir, en el dos mil dieciséis tenía diecisiete, trece mil cerrados, hoy desde el dieciséis para acá que se han deteriorado todas las condiciones, seguramente los cerrados son mucho más. Nosotros tenemos una capacidad de producir que podría, por ejemplo, alimentar para hacerse los locos con las sanciones norteamericanas, y Estados Unidos también hacerse los locos, y decir, bueno, comienza a exportar para Europa. Bueno, Venezuela tiene suficiente capacidad física instalada, pero deteriorada, que hay que reparar, que hay que darse un tiempo, y que no puede ser milagrosa abrir la llave y mañana comenzar a exportar. Para nadie en la industria petrolera, ni siquiera para Arabia Saudita, eso es factible. Hay que iniciar un proceso de reconstitución y reparación del potencial. Mira, en Estados Unidos, Chevron no se ha ido de Venezuela, porque tiene una joya de la corona aquí en Venezuela, que es el campo Oscar. El campo Oscar es uno de los primeros campos petroleros del mundo, pero en Venezuela la han minimizado, y han dicho que las reservas son 1.400 millones, cuando en los libros de texto de los geólogos, y en el Servicio Geológico de los Estados Unidos, aparece que Chevron tiene entre 20 y 30 mil millones de barrigos. ¿Todo por qué? Porque aquí se escogió la estrategia de privilegiar la faja. El petróleo de Boscan entra directamente en toda la refinería del sur de los Estados Unidos. Y Chevron lo sabe. Y por eso Chevron está, tiene desde el 17, pidiendo waivers, pidiendo licencias, para mantener sus equipos y su personal en Venezuela, y negociación directa con el gobierno venezolano, a pesar de las sanciones, a pesar del intento de sustituir agresivamente al gobierno. Bueno, Chevron no quiere soltar su presa. El día que se alivian las sanciones, Chevron va a comenzar a producir desde Boscan. ¿Dónde quedan esos campos y culpes, los de Boscan, profesor? Boscan en la zona occidental de Maracaibo, en Maracaibo, un campo gigante que está allí, que produce un petróleo pesado de 10.3 grados API, pero que directamente utilizable en la refinería. No es como el petróleo de la faja, de menos de 10 grados extra pesados, que hay que mejorar, que hay que desulfurar, que hay que extraerle de carbono, y entonces para eso hay que instalar mejoradores. Cuando tenemos cuatro mejoradores, tres de ellos no están funcionando, y todavía hoy producimos una gran parte de la producción que tenemos ahorita, proviene de la producción de la faja, porque ahí se instaló una capacidad de producción de un millón cuatrocientos mil barriles diarios, de los cuales estamos sacando trescientos mil. Pero es que la posibilidad de seguir extrayendo más petróleo de la faja es pequeña comparada con la posibilidad de revitalizar campos como Boscan, o campos como Santa Bárbara, o campos que se han estado agotando precisamente alimentando mezclas para hacer comerciales los crudos extra pesados. Profesor, entonces uno concluye, ¿verdad?, que la necesidad de revitalizar nuestra industria petrolera no depende solo de las sanciones, sino que tengamos también una estrategia basada en el conocimiento, en una visión profunda de la situación que tenemos. No es posible, si se flexibilizan las sanciones, si Chevron u otras empresas pueden seguir avanzando en sus proyectos, que Venezuela pueda ir orientando esa revitalización, recuperando la salud de la industria petrolera para aprovechar las condiciones que actualmente nos ofrece el mercado. Sí, es posible, pero lentamente, no de la noche a la mañana llegar a dos millones. Sí, se hacen las cosas bien. Aún haciendo las cosas bien. Hay un proyecto, revitalizar la industria petrolera, que fue producto de un consenso entre ocho transnacionales. Mira, y las cifras son descomunales de lo que se requiere, ¿no? Algo así como doscientos diez mil millones de dólares en siete años, para llegar en siete años, de aquí a siete años, a dos millones quinientos mil dólares diarios. Esa es una cantidad importante, dos millones quinientos mil dólares diarios. Pero mientras tanto, mientras se llega a eso, hay que hacer una inversión gigantesca, que va a dejar mínimos resultados a Venezuela. ¿Qué es lo que piden las corporaciones transnacionales? Bueno, un cambio de gobierno, un cambio de las condiciones contractuales, un caído de la participación nacional en el negocio, la dejación del control, que la participación sea menor al cincuenta por ciento, que ellos puedan controlar. Con todas esas condiciones, y doscientos diez mil millones de dólares, ellos piensan llegar a dos millones seiscientos mil dólares diarios en seis o siete años a partir de ahora. Sí, se puede, pero entonces nosotros tenemos que evaluar si esas condiciones son aceptables. Sí, bueno, está bien, va a disminuir la participación nacional. Estamos de acuerdo con esto. El problema es que ahí hay unos problemas constitucionales que no son decisión ejecutiva, aunque para eso se promulgó la ley antibloqueo que permite desaplicar normas constitucionales. Eso no es realmente muy bueno, pero es la vía que se está buscando. Desde luego que hay muchos intereses. Y los Estados Unidos están interesados. La refinería de los Estados Unidos, del sur de los Estados Unidos, fueron diseñadas entre los años treinta y los años setenta para ser alimentados con la producción del mayor exportador mundial de petróleo de esos años. ¿Quién era ese? Venezuela. Cuando se fumó un hotel, Venezuela producía más que Arabia Saudita. Y entre los años treinta y setenta, Venezuela fue el mayor exportador mundial de los Estados Unidos, porque Estados Unidos se retiró de esa posición. Y los países árabes comenzaron a producir en el cuarenta y seis, cuarenta y siete. Y mientras tanto, hasta el sesenta, Venezuela fue, más bien entrado el sesenta, fue el mayor exportador. ¿Hacia dónde? Hacia el sur de los Estados Unidos. Claro que algo iba hacia Rotterdam y otros países en Europa, pero fundamentalmente hacia las refinerías, tipo circo, que perteneció a una compañía que se llama City Service, y inventó esa marca circo, y que nosotros compramos en un estado de deterioro gigantesco, y que la reparamos, y ahorita produce un cierto nivel de beneficios, pero que nos costó un ojo de la cara que no ha sido compensado por sus operaciones. Bueno, profesor, lamento ponerle fin a esta entrevista. Usted ha dicho cosas muy importantes, esas que incluso un padre debería explicarle a su hijo en Venezuela, o siendo venezolano en cualquier parte del mundo. Son cosas que tenemos que saber los venezolanos, además del punto de vista histórico. Profesor, hasta pronto. Gracias. Muchas gracias a ti. Carlos Mendoza Potelá, economista, investigador petrolero, profesor de la Universidad Central de Venezuela, fue embajador de Venezuela en Rusia y Arabia Saudita. Volveremos. Quédense allí.